Hola y bienvenidos fans del B-Games, hoy estamos aquí en Dead Space, continuando con el episodio 2, ahora podemos mover cosas, va para allá En el anterior episodio entramos en la nave Isimura Lanza llamas, uh Entramos en el Isimura, que por aquí Evacúa este área inmediatamente Isaac, ¿estás ahí? Nos han atacado, Kendra ha desaparecido, estaba aquí y después, no lo puedo creer que la haya perdido Podemos lograrlo, consigue los códigos del DRI del capitán y encontraremos a Nicole Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias, vuélala para llegar hasta el depósito Coge explosivo termita del albacén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero Debería estar, vacío abajo Joder, no hay comunicación con estas interferencias Coge cosas para hacer cosas Vale, tenemos dos sitios Imagino que uno me llevará al... Uno me llevará al detonador de toda la termita Todas hemos tenido un modo de disparo alternativo Disparo secundario o espacio Ah, bueno, el disparo alternativo es girarlo Esto te recargaba la... Ahora ¿Qué es eso? Eso no son humanos Vaya Vaya ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Vale Dame munición Que ahora mismo vivo un poco de las rentas Vendí todos mis cacharros Mira los... La ventilación Watch the vent Perdón Vale Vale, hay que estar atento Sobre todo a la... A los de los nodos, eh Los nodos de... Vale, a ver que acabar la cuarentena Munición ¿Estaba vivo todavía? Se oye como un poco de... No, pero es abajo Vale, voy a intentar hacer los episodios también un poco más largos Porque el de ayer fue de 46 minutos Ah, estabas ahí ¿Te habías caído? No es por aquí, parece A ver ¡Ugh! Dale Bueno, queda otro ¿Dónde está? ¿Está adentro? Chicos, ¿dónde está? Está a la izquierda Está a la derecha Izquierda, izquierda, izquierda ¡Eh! ¡Que tiene las! Madre de Dios ¿Cómo vamos de munición? No muy bien, ¿verdad? Ah, bueno, pues... Bueno, bueno Todavía me sobra Todavía tenemos un montonazo No hay que preocuparse Yo estaba ya poniéndome nervioso Vale, este es el ascensor Vamos a ver el resto de habitaciones También la de arriba Mira, es por aquí Vamos a ir por orden Vamos a ver primero La habitación de arriba Y luego miramos Las de aquí abajo Que están los baños Allí puede haber algo Poco a poco Poco a poco Me gusta más Bueno, a ver Me gusta más Es mejor cuando hay mucha luz Porque así Luego se ve mejor Bloqueado Este está simplemente bloqueado Espera que hay cosas guays Mira, hay... Ah, vale O sea, a lo mejor es el detonador A lo mejor es donde hay que ir Could it be? ¿José va por ahí? De nuevo, como es por aquí Vamos a ver primero el resto de... El resto de sitios Ha hecho cuarentena levantada Así que no debería haber nada Cris Nos quedamos en el... La UG Es donde el almacén Donde está el equipaje A las 2 pm Después de... Las prácticas No te olvides de traerte tus cosas A lo mejor es una... Se supone que es un tipo de pista Para algún ítem Por fin conseguí que Jurgens Me mostrara la señal de vidrio De la colonia Y lo que vi fue glorioso Impotente Los mineros Se transformaban en algo Que... Oh, vaya Ya estamos Tengo que saber más Incluso el creyente dentro de mí Quiere convertirse en uno de ellos El científico desea descubrir sus secretos Tengo que estudiar Uno de esos necromorfos Nombre clínico con el que los bautizó Cain Necesito ser testigo de esta infección Quizá aquel paciente de la colonia Por Dios santo ¿Qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor Es obra de Dios No estoy tan seguro Seguro que los problemas de la colonia Están relacionados en cierto modo con la efigie Puede dar por hecho lo que quiera Pero yo no lo haré La efigie es gloriosa, divina Ya lo sabe Los caminos del señor son inescrutables De todas formas, mañana lo tendremos a bordo Y podrá investigar lo que quiera ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo Se matan unos a otros ¿Es esta locura la transformación Que nos enseña la uniología? Doctor Teres Siempre hay riesgo Cuando las apuestas son altas Y... Espero que esto no corte Ah, voy a grabar en la de abajo Aquí Son altísimas Podría cambiarlo Conoce a... Conoce a Dios No tiene miedo Y se sale muy mal Eh... Cada vez se parece más a... A cacharra esta A... Horizonte final Eh, bebitos Ayuda Por el amor de Dios Ayúdame ¿Eso es un bebito? No 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 Este fue el primer juego En mostrar Bebes zombie Puede ser Bueno Suena algo plausible Mío, le ha quitado la cabeza Se ha muerto Se ha muerto Tenían fetos Imagino que por lo típico de... Que son... Que está... Bueno Que era una nave colonial Bueno Pero no era una nave de extracción minera Porque tenéis fetos No deberías matar a todos estos Para que no se conviertan en... En algo peor Pero bueno Se va a meter una tremenda paliza Me va a tomar un botiquín de uno Mira Tripitas Tremenda desgracia Eh Eh Nodo Termita Muy bien El explosivo termita Que ha escogido Te ayudará a pasar las maricadas Utiliza el detonador Para hacerlo estallar Espero poder descender De esta posición Hay algo grande Moviéndose ahí fuera Ah, vale Esto era esto De momento no hemos utilizado más Lo de... Uh Vale Lo de... Mover objetos No creo que... Revivan Pero... No me fío ¿Por aquí? Vale Vamos Eh Guardar De la misma vez me lo quedo lanzallamas No creo que lo compre En todo caso Compraría el cañón lineal Puede estar guapo Oh, no puedo comprar el nodo Mmm Eh, podemos guardar esto Eh Mover Mover Mmm Mover Podemos mover Dos de estas Vamos a comprar el cañón Vamos a comprar el cañón Y guardamos municiones Y ahorramos un poco Vamos a comprar el cañón Que parece Rollo escopeta No Ahí Cañón lineal Me lo gasto todo Pero... Oye Cañón lineal ¿Con qué ha sido? Con el 3 Uh Vale O sea El... El... El clíder hecho de este arma No es el mismo que... Que para este Este no cambia Bueno saberlo Bueno, sí Es decir que cada arma Tenía un disparo secundario Distinto ¿No? Chachi pistachi Okidoki Dios Ese es mi vocabulario Este es mi vocabulario Ahora Vale Por ahí Vale Supongo que Tiene más ra... Jolín Tiene más rango Pero la munición será más cara Oh Pero bueno Y este apagadito de luces Que me vienes aquí Es un buen señor Hola Hola A ver Tampoco Estaba para aguantar mucho No me asustes Hombre Ah Coño Bloque de energía No he utilizado un nodo de energía Para anular el bloqueo Ah Gasto un nodo Pero puedo entrar aquí Entonces debemos suponer Que lo que hay adentro Es mejor Registro médico Doctor Warwick B Director psiquiátrico Enferma de salvación psiquiátrica Paciente Harris B Empleado Harris duerme Tras ingesta un fuerte sedante Parece literalmente incapaz de dormir Sin vida química Madre de gente Sucumbe a agotamiento Después de 50 horas de vigilia Aunque pretenda permanecer en despierto Pero Harris no Su explicación de los eventos de la colonia Está bien muy extraña Apunta al mismo motivo de paranoia Que hemos visto en todo el planeta Sin duda es culpable Ya que los agentes de seguridad Planetaria Estaban presentes Estaban presentes Cuando tocó Como doctor El rodón escadero Y asesinó a esa enfermera Evans Y no nega sus acciones Pero insiste En que no fue un crimen Y que no se siente culpable Es el caso de comportamiento sociopatario Pero Harris no muestra más síntomas Es amable y afectuoso Acaba de empatizar Y expresar opiniones Sin embargo Si le pregunta por asesinato Se muestra detradito Intransigente Y muestra un comportamiento esquizoide Sufre también periodos intermitentes Y alucinaciones Que de nuevo similares Los experimentados por otros colonos Harris afirma Que amenazó al doctor Porque tenía que poner fin Los sueños y las caras Y que mataría de nuevo Para devolverlos a la vida Un determinado significado Es un caso lo más fascinante O sea parece encontraron Algo llamado Bueno vamos a usar esto A ver si me parece la pena Porque perdemos el nodo ¿No? A lo mejor en uno de estos Hay nodos A lo mejor no A lo mejor solo hay munición Y cosas así Pues no me parece Un cambio muy Útil Es mi conductor de oro Yo vi Tenemos que asumirlo Somos los primeros testigos Mathius no deja de entrar A nadie en la colonia Está en cuarentena Hasta que sepamos algo más Al infierno con Mathius El mejor que nadie Debería saber que esto Es más importante que él O la misión Incluso que la compañía Esto es nuestra liberación Deja de gritar de una vez Hay gente muriendo ahí abajo Solo los despreciables Y los infieles Pero yo tengo fe Terence Tú tienes fe ¿La tienes? Uy que se vio Vaya Bueno tampoco Ahora es que falta Tanta munición De munición vamos bien Bien Vaya Ahora Eh 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 Me has asustado Ha salido Ah va Que susto Pensaba que había salido Del hombre Eso hubiese estado feo Vámonos No hay más bebés Aquí Eh Eh Espera Ah Puedo traer objetos Ah Interesante Muy interesante Qué manera de gastar munición Qué manera de gastar munición Si no fuera porque cada uno Está vivo 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 Me cago en la leche En serio no he pillado nada de esto Eh Ah vale Por allí Ah aquí no hay nada Ah No te fíes Como te ponen muchos guardados juntos Suele significar Que vas a morir Es verdad Se guardaba en la carpeta Tita sea Se echa para atrás Eso será para Y que vas a poder Espera Este es el más Siento Puedes Utilizar botes de recarga Ah bueno 60 segundos Eh Ah vale Ahí A ver De momento Aguantamos Bien Cero gravity Se puede activar la gravedad Por todas Tus botas magnéticas Se fijarán al vuelo Al entrar en la zona de gravedad cero Ah Esta es la zona de gravedad cero Desactivar gravedad Pues no me fío Y cuando hay munición Parpadeado rojo Si no que hayas Unido de munición Salto de gravedad cero Control Ah O sea Oh Uff Que mareo Eh Hay más Vamos a ver De ser algo Hay bombas Hay otra caja de energía Hay varias Pero no se donde Pueden ir Vengo de ahí Esta es esta Esta es la que acabo de poner Al menos te señala Esa es la que acabo de poner Hay más cajas de energía Pero no Hacen falta Vale Para desactivar la gravedad No hay como que Detonador Detonador Va a haber cosas aquí ¿Verdad? Mierda Hoy con Se acercan Están en los respiradores Ve con cuidado Vまだ Ciudad Son bastante flojos Aún una buena pisada en la cara La verdad Por muy horribles que parezcan y hay mucho daño que hagan Si despisas la cara se mueren No, pero tampoco había mucho En esta habitación Pero bueno Que no puedes hacer esto Que no, que no, que no, que no Que no puedes estar en el vacío O sea, ya no estoy hablando de De aire, eso me da igual Estoy hablando de Que, de que te está haciendo O sea, que no hay presión No Digo, a lo mejor hay Algún objeto flotando o algo Yo creo que no, pero bueno Si por algún motivo No estáis presurizados Pues Tampoco os puedo decir mucho ¿Esto es algo? No, o sea No existe nada detrás de esta puerta Y si existe no se abre No puedo mover esto No, conmigo encima Veo que no Te he visto Pero bueno Pero bueno Es para allá Pero esta puerta Me mosquea ¿Qué hay aquí detrás? Joder Hay una zona entera No sé No parece que la pueda abrir En investigación Sacando eso de ahí No sale ya Ah sí, aquí habíamos ido Que nos han gastado el nodo A ti te pisé antes Pero bueno Me he muerto Que estaba sin vida Pues ni lo estaba pensando ¿Es desde el último punto guardado O te carga partidas En puntos concretos? Ah, vale Pero tienes que perder vida A 100% O sea Vamos a usar No Vale Eh De ganar caras de impulso Yo este De ganar caras de impulsos Bote de aire mediano Si el conductor de oro Comité de teoría Se vende Ah, vale Se vende para coger créditos Ah, objetos de De vender Eso es lo que El semiconductor me lo han dado En el Qué asco O sea, el conductor me lo han dado Donde he gastado el nodo Pero bueno Eso es Ver si es worth it o no Dependerá del precio Porque el nodo vale como 10.000 Pero quita Chico, quítate En medio, ¿no? No soy un genio Pero Si vas a activar algo así Quítate A ver Nos quitamos el diagrama 3.000 Pfff Los botiquines grandes Valen más Munición para el rifle Impulsos Vamos a comprar un nodo Dale Mira, línea es la que se usa Para el cañón Sí No es muy de munición Vamos a vender uno de estos El bote de aire Bueno A lo mejor se nos molesta Más adelante Vas a pillar Esto Vas a vender esto Que los estos de tal Luego no los uso Nunca se te acaba La energía esta Espera que guarde Espera que guarde Espera que guarde Espera que guarde Pues ya es el cuerpo ¿No? El cadáver Cuando encontremos la siguiente Cachara de De esto le meto dos mejoras al arma Uy, está la mi chica, ¿no? Están transmitiendo para toda la nave Necesitamos ayuda No tenemos recursos Para atender a tantos casos Nadie nos dice Qué ocurre Estas heridas No tenemos el equipo Necesario para esto Dios mío Póngalo en la mesa Sujételo Se enfermea Sujételo Dios Fin de la grabación Era Nicole No veo desde aquí Cuando se hizo ese registro Seguro que está Por alguna parte A ver A estas alturas No Que luego se ve un videojuego Y esté Vale Pero a nivel de Lógica No puedes esperar Que haya Solo hay uno Uh Sigue vivo A veces con cortar dos Va bien Otras veces Hay que cortar los tres Dependerá un poco de De como entienda El bicho que le haces daño ¿No? Oxígeno Munición lineal Mil créditos Hay que racanear Eso lo primero Luego ya Luego se salva el mundo Pero primero Objetos Hay que pillar ahí La energía Más munición lineal Eh Yo vengo de aquí ¿No? Si Yo vengo de ahí Falta ¿Dónde está el cacharro de energía? Ahí Bien lejos Ah vale No hay falta que lo Que lo mantengas Vale Fue bien La Está bien Los hospitales Del coronavirus Porque hay bebés Ahí va un nodo Ah que mal Aquí va un nodo Tío Se merecerá la pena O no Que mierda Te da lore Pero Que me ha dado Un montón de munición Munición Un par de créditos Ah No sé Por un nodo No sé que luego lo vendas Lo que te dan Y ni siquiera Y ni siquiera vas a llegar Al valor O si No lo sé Hola ¿Alguien puede oírme? Me llamo Aileen Fisk Acabo de despertarme Y todo el mundo ha desaparecido ¿Qué ocurre? ¿Por qué se han ido? Intentaré encontrar a alguien Si alguien oye esto Por favor Vengan a por mí Oigo algo Arañando las paredes Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Vienes médico? ¿Por qué todo el mundo? El penal Yo te conozco O mi padre Es el prisionero de la colonia Sin distancia De aquella enfermera Ayuda Que alguien me ayude Por favor Por favor Vale Veo Ese era el que se O sea Se ha levantado ¿Verdad? Cortar ambas piernas Con un cacharro Con ese cacharro Funciona Recién naícidos Oh Anís arroz Que león Y Lucas Vaya Que turbio ¿No? Los nombres De los bebés Son más que un Más que un Más que un bicho Son Tenían nombres Lo dicho O sea También eso Que no solo O sea No solo Les convertía Sino que a A muchos O algunos Además Los volvía locos Que turbio No se No se cortaron Con el juego Dijeron No, no Nos vamos a pasar Nos vamos a pasar Doctora Cain Doctor Cain Benjamín Después de nuestra Última conversación Debo pedirte Que te haces la estación De Fiji Del planeta Un día o dos Sabes que me interesa Más que a nadie Estudio Minicidos Y comprendo tu urgencia Tener en cuenta Los acontecimientos De la colonia Pero te pido Porque lo que está ocurriendo aquí Están incomparables Sin precedentes No es un maldito tiempo Para estudiar las cosas Y sus efectos Ha salido un debate Que he tenido El doctor Merce Me gustaría reunirme Con los doctores Planetarios Cicarelo Y Weyland Para estudiar Sus asociaciones Terrence Se ha cerrado Pero si que hay cuarto Luego todo esto Se va a poner En el vacío Porque si no No habría tantos Tanques de O2 El doctor Mercer Ha recomendado Subir algunos Afectados A bordo Para su estudio El doctor Weyland El psiquiatra Del planeta Ha informado De que su análisis Ha sido fructífero Me preocupa Depender del doctor Mercer En este momento Pero necesito Su experiencia Necesitamos una solución Y rápido Pero habla de los colonos O sea Habla de los colonos Coño Ah y ese vuela No me fío Pero bueno Pero bueno Que hay otro Estos aguantan más Estos aguantan más Ahora mismo Dirígete a la estación Del monorail Allí me pondré En contacto contigo Voy a averiguar A ver Por orden Informe de autopsia Requisito médico Doctor Domus Sujeto Capitán Macios Es mi triste deber De que ahora la muerte Oficial de Capitán Menja Y las circunstancias Exactas que rodean Su muerte Son muy confusos Y van más allá Al alcance De mis funciones Mis informes Se centran únicamente En el cuerpo El sujeto tiene en general Buena salud Para su edad Aunque en penalesis De sangre Superficial Inica que su encuentro Le gusta equivocitar Era muy bajo Y en concreto Indica una casi total ausencia De eosinófilos Su examen físico Prevuelo No mostraba sus problemas Lo que demuestra Que este edificio Se desarrolló a gran velocidad Sin embargo No parece que haya influido En su muerte Un pliex con sus seis En brazos y manos Indica que se produjo Un B de forcejeo Premorte Una hija de la contusión En torno a la caja torácica Sugiere que el pecho Fue comprimido De alguna manera La causa de la muerte Fue un único trauma Prolongado en el globo ocular Que continúa a través De la cavidad Hasta el ovulo frontal Provocando un neurotrasma Agudo Con convulsiones Y su muerte La fuerza necesaria Para realizar una punción Oculta de esa magnitud Es considerable La probabilidad De que esto lo inflige Es muy baja Por lo tanto Demasiante Que dice Muerte ilegítima Si de verdad Fue de mi justición Osea que hay un bicho Que los Inventar y llena En serio Llega a mi edición lineal Osea hay un bicho Que los convierte En Uy Un nodo En cacharros Tochos Vaya Osea coge los Hay que matar al volador Cuanto antes Entonces Vaya voy a tomarme esto No se rompe Lo tenía que romper Y voy a pillar esta Vale porque parece La munición De la metralleta esta Osea Osea los voladores Primero Además los voladores No parece que influya Ah vale Este es ese sitio No parece que influya El don de las metas Así que Bien Vale Vale Ahora empieza a ponerse complicado Porque estos me cuestan Mucha munición Y no sueltan Casi nada Lul He conseguido retenerlo En una cápsula De escape averillada Ah Levanto el bloqueo ejecutivo He encontrado los registros De la cubierta Menos mal Lo que sea que anda por aquí Salió del planeta Cuando lo agrietaron Se extendió por la colonia Y llegó a la nave Isaac No es una infección Es una forma De vida alienígena Hombre no me digas Mierda Tenemos problemas Los motores de la nave Están desconectados Y perdemos la órbita Ve a la cubierta De ingeniería enseguida Mientras averigua Desde aquí el problema Si señor Lo de que era una forma De vida alienígena Hombre no se yo Bueno Mmm Puedo comprar otro nodo Puedo vender cosas de estas Las cargas las voy a vender Porque Total ¿Para qué? Botiquín 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 Boté de aire El bote de aire Lo acabaré vendiendo Vamos a A guardar Seis de lineal Las cargas La lineal Lo está carita Vale Eh pero no había vendido No había guardado Ah la he vendido Como un tonto La he vendido Como un tonto Vale A comprar Un nodete Y un nodete Perfecto Cuatro nodos A ver si A ver si encontramos Una Llevo mucho Sin encontrar una A ver si encontramos Un sitio Estos para dejar El Para mejorar El arma Así que merece la pena Utilizar creo yo Los nodos En los En los lugares Estos Ah ya está Este es el final Del Del capítulo Pero aquí no había Jolín Pero aquí no había Una máquina de estas Una cacharra ¿Cuánto hay de episodio? Damos 42 minutos Vamos a seguir Como he dicho Aunque termine Como podemos guardar Un montón de veces Capítulo 2 Cuidados intensivos ¿Quieres guardar? Si Vamos a guardarlo Ahí Como siempre Corrección del rumbo Utilizar el sistema De localización Para encontrar Tu siguiente objetivo Ah bueno no Eso es lo del B Sol Solo dos Uno No hay combustible En los motores Dos El acelerador De gravedad Está desactivado Así que un par De trillones De toneladas De roca Nos empujan Hacia abajo Necesito Que lo arregles Jolín Ahí saca Esto Ahí saca Lo otro No me gusta ¿Dónde lleva eso? Lleva abajo No, pero no No sé No me interesa Ir abajo Ahora ¿No? Como Le cuesta A veces Hay un montón De almacenes Pero ni una sola Ni una sola Mejora de armas El capitán murió De los primeros Hombre Cuando se hacían autopsias Nuestros amigos Nuestros colegas Volvían Cambiados Volvían para matarnos Para arrastrarnos Con ellos Rucker desapareció Esta mañana Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente De ellos Pero tengo problemas mayores Perdemos combustible Y el motor principal Se ahoga Danvers Y yo Intentaremos llegar Al depósito de combustible Para poder arreglarlo Cambie corto Estamos viniendo por aquí Solo porque el juego Nos dice que es por el otro lado Uff el inventario Vamos a empezar a guardar Cada vez más munición En la En el almacén ¡Eh! ¡Gracias! Mira Podemos El modo de cinético Alcance Ya Bueno A lo mejor no Vamos a la cortadora Tenemos cuatro nodos Pues mira Uno, dos Tres y cuatro Perfecto Tendría haberme dejado Ah Tendría haberme dejado Algún nodo Mínimo uno Llevar siempre encima Pues si me encuentro Una zona de estas De Ahí no he sido muy listo ¿Va a ir por el camino principal? Pues a lo mejor aquí me mandan luego A lo mejor aquí me mandan venir luego Vamos Vamos No creo que toda esta zona sea secundaria Me fiaría yo cero de estos ascensores ¿Eh? Se te cierra uno y se acabó Catorce Tenemos ahora Vale Vale, es por ahí, ¿no? Un momento Ah, me pareció que brillaba algo A lo mejor ahí hay un objeto Que solo se pillas con el ¡Uy! Tío, me estaba acercando para pegarle un golpe De nada sirve ser previsor cuando el juego no te deja serlo Registro cubierta Hello F No sé lo que está ocurriendo Alguien ha comentado Que la nave está siendo atacada ¿Quién diablos se va a atacarnos aquí? Primero el capitán muere y ahora nos atacan Cambrad dice que no es poder Que alguien del personal del puente lo mató No es posible Ahora todo es un caos No puedo acceder al puente No puedo acceder a nadie Quizá todo el mundo corre Intentando salir de aquí Quizá debería unirme a ellos Vale, otro de estos ¿Qué diablos ocurre allá abajo? Es... Granders Es Henderson Se ha vuelto loco Se está arrancando los dientes ¡Henderson, amor de Dios! Dios mío ¿Está muerto? Tranquilo Está viva Se golpeó muy fuerte contra la puerta Jolín Pero ¿Por qué haría algo así? No me entiendo Vamos a volver al almacén Que todas lo tenemos al lado Y guardo cosas Porque madre de Dios Es aquí Estoy infestado de objetos A ver Botín grande Botín grande Bien Botín pequeño Bueno, mira Botín de mediano Botín pequeño Voy a guardar el mediano Vamos a guardar energía de plasma Vamos a guardar energía de plasma Vamos a llevarnos dos Vamos a guardar munición lineal Vamos a llevarnos dos Y ya está Si es que O eres muy previsor O lo eres poco Vamos a guardar una más de munición lineal Mira todo lo que tenemos aquí al final Vamos a comprar Inframable Que me da igual Pero bueno Podría comprar un nodo Voy a comprar un nodo Aunque tenga que vender algo de munición Con vender Con 7000 créditos Con vender Una Ah, tendré que vender Algo más A ver Puedo vender el pequeñito Y Eh Estas Y me voy a un nodo Y me de gastarlo Me lo guardo Por si Para cuando Haga falta Pues ya aparece Una sala De esas ¿Cuánto llevamos? 50 minutos Vamos a ir Una hora Mínimo una hora Prefiero Hacer una hora y 20 Que una hora y Que 54 minutos Vale, me puedo llevar todo Al final Te dan un montón de cosas Pero es lo típico, ¿no? Yo juego muy Muy a salvo Y a lo mejor más adelante A lo mejor A lo mejor Por eso está el almacén Para que mucho más adelante Te Te hagan falta Ahí yo por abajo Me gusta la lógica Que sigue Isaac Que es Esto me Me dice Que vaya hacia la Izquierda Pues Te giras Super rápido Hacia la derecha ¿Dónde está? Ahora hacemos Bastante daño Con la cacharra Esta Oh Ah, no Funciona En base a qué Es que no quiero gastar Muricido en estos, ¿no? No me hace la pena Me hace la pena perder Un poquititín de vida Es por ahí ¿Dónde estamos? Eh, no, no Pero bueno No Que está vivo Ah Ah, esto era para volver Vale Que cacota Otro pájaro De estos Además el pájaro Tiene vida, ¿eh? No es que el pájaro Sea ninguna broma Secuencia de repostaje Activada Ah, ya ¿En serio? Hay que hacer algo más Ah Esto ahora funciona Esto ahora funciona Están vivos Están vivos Ah Ese está vivo Vaya que sí Me cago en Es que se me ha escondido Que se me ha metido la caja Ahí dentro Que no llego Ahora Bastante mal Ah, había bombas Perfecto A la próxima vez estaré atento ¿Cómo vamos de munición y de cosas? Vamos súper bien, tío Me sobra siempre No debería vivir No deberíamos permitirse Cállate Danvers Cállate Registro de ingeniería Informa Temple Alguien ha cortado los tubos de combustible Del motor principal Y mientras lo hizo Dañó las válvulas Tenemos que repararlas Para poder volver a abrirlas Pero el tiempo corre Con el motor desconectado La órbita caerá En menos de 10 horas No puedo entender Quien haría algo así Si has sido uno de esos capullos De la uniología Les romperé el cuello Henderson dijo que venían de camino No debí dejarle vivo Cállate Danvers Y ayúdame con las herramientas Cambio y corto 10 horas ¿Hace cuándo que os salió eso? Es que no me fío Como alguno de estos sea un Un señor dormido Eh... No, nada Ya está Ahora sí que llevamos una hora ¿No? 57 minutos ¿Aún podemos apurar? ¿Aún podemos apurar? Vamos a apurar Un poco más Vamos a seguir Hasta el siguiente El siguiente guardado ya será El bueno Probablemente sea este Probablemente vayamos a un sitio Hagamos algo ¿En serio? Si ha titulado era Uh, eso lo quiero Fíjate Y el traje nivel 3 Ah, es bajar Las mejoras de inventario Son lo más importante Bien No sé lo que has hecho Isaac, pero funciona Recibo la lectura Lo que es Tenemos un cuarto Del depósito Suficiente para restaurar La órbita Cuando atiendas el motor Falsa alarma Quería haber visto algo Al final Tus conocimientos de ingeniero Son nimios Se basan en Uy Se me hacen llegar un Uy Que dispara Malditos bebés No quedaba uno Ah, era este ¿En serio? Me voy a tomar otro De estos ¿Y hay algo aquí detrás? No creo Fíjate Ey Nodito Fíjate Pues si que había Si que había cositas Tenemos dos Ahora mismo Si que me dejo cosas Quieras que no Un nodito Va a volver a pasar Lo mismo Va a estar esto Lleno de bichos Jolín Es que va a haber Uno Es que va a haber Uno tan grande Tío Por ahí Precisamente Por ahí Bueno Hay que volver ¿No? Esto es volver Y aquí es donde Tendría que haber visto Al Al bicharro este Pero como ya lo he matado Chachi pistachi ¿Compramos la sierra? Si era tituladora ¿Dónde está? Ah 8000 créditos Vamos a vender algo Los botes de aire Tío Las cargas Eso bien Eso bien Solo uno Vamos a guardar Estos Disparece alto militar Con un elevado Indice de disparo Anteo si no está Hidracina Sierra industrial remota Es que la del lance No me va a gustar Tío No me gustan Los lance De más De ningún juego Disparo una sierra Ya ¿No? Y porque una sierra Es mejor Vale Pues Vamos a guardar Y vamos a dejar justo aquí Y en el siguiente episodio Continuaremos Con nuestras labores de ingeniero Consistentes en Que afortunadamente Las cosas nunca están Evidentemente rotas Como para que no pase nada malo Ala Un saludo Hasta la próxima Adiosito Adiosito Gracias por ver el video